Estamos, estamos, estamos. ¿Vos sabés que yo...? ¿Qué haces Miguel? Buen día. ¿Cómo andas? Bien. Uno, ahí acostadito, yo tengo los muchachos que están a la seña, así. Porque me dicen, ¿me escuchás? Y yo le digo que no, y yo lo estoy escuchando. Entonces, ¿me escuchás? No. Y empiezan a hacer seña y mueven los brazos. ¿Lo haces sufrir? Claro, un poco. Esta es la magia de la televisión. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias a vos. Bien. Estamos hablando, ¿se complicó el clima? Bueno, se complicó un poco el clima, sí. Pero bueno. Nosotros que estamos con el tema de la salud también... Es complicado, porque la gente, lo primero que hace el fin de semana, todo el mundo es abrigado. Claro, claro, claro. Mantanocito corto, remerita, bien este frío, y lo primero que hace es que hay enfermos. Tal cual, tal cual. Y bueno, y ahí a, ¿cómo es? A recurrir a los médicos. A los médicos. Que son los que saben. Y a las horas sociales. Sí, sí. ¿Cómo viene la semana para ustedes? No, viene bien, viene bien. Bien, viene bien. ¿Cambio o nada? No ha habido grandes cambios. Sí, importante aclararle a los afiliados que nos están viendo, cambiamos de horario. ¿Ah, sí? Sí, tradicionalmente la oficina nuestra, digamos, en toda la provincia de Ioma, desde el primero de noviembre hasta mayo. Hasta el primero de mayo, o sea, hasta el principio de mayo, hasta incluso abril, trabaja de 7 a 13. Claro, la temporada de estival. Exacto. Está bien. Entonces estamos trabajando de 7 a 13. Ahora... En el lugar de siempre. En el lugar de siempre, ahí en Bernardino Esperanza y Profesor Montes, frente al supermercado Super Paz, al lado de compañía, de 7 a 13. Habíamos estado durante este tiempo, durante el año, durante el invierno, de 8 a 14. Está bien. Bueno, hay gente que le conviene que sea hasta las 14, porque sale de trabajar por ahí a la una. A las 14, claro. Claro. Pero bueno, ahora arrancamos a las 7. Y en realidad, ya está muy temprano, ya está amaneciendo, así que... Sí, totalmente. Y cuando viene el calor... De todas maneras, siempre nosotros por ahí, digamos, más que nada yo me quedo un rato más, no me voy en el horario exacto, digamos, así que no hay problema. En ese sentido, si alguien llega... La consulta telefónica también siempre existe. También, totalmente. Sí, tienen varios números. Consulta telefónica, exactamente. Y también nos pueden contactar a cualquiera de nosotros, los que estamos en la oficina. Y también vía email, que también está disponible. Y sobre todo también lo que estamos haciendo en Capie todas estas últimas veces que he venido acá, el tema de utilizar la aplicación. Claro, fundamentalmente. Utilizar la aplicación para iniciar cualquier tipo de trámite, sin miedo a equivocarse. Ahí está todo, aparte. Ahí está todo. Cuando uno inicia trámite, ahí se encuentra con los pasos a seguir y es muy fácil. Es muy intuitivo que le llaman a estas cuestiones de la tecnología. Incluso, si es un trámite que uno no sabe qué es lo que tiene que hacer, qué documentación necesita, ahí te lo va a indicar en la misma aplicación. Y si por algún motivo uno no tiene esa documentación o le falta algo o cree que puede llegar a estar incompleto, lo importante es iniciarlo igual al trámite. Porque de última, nosotros cuando lo recibimos en la delegación, también importante esto, todos los trámites que se inician en Salto, de los afiliados que están afiliados acá en Salto, nos llegan a nosotros a la delegación. No es que lo lee un tipo en la plata que no sabe quién sos, etcétera, etcétera. Muchas veces tenemos afiliados que ya sabemos nosotros qué medicación tramitan. Sí, sí. E incluso inician el trámite en la aplicación y se lo completamos nosotros con alguna documentación que ya tenemos de otros trámites anteriores. O lo llamamos por teléfono porque ya lo conocemos, porque ya son afiliados conocidos. Entonces, sin miedo utilizar la aplicación. Claro, porque la patología usted ya la conoce y ustedes saben cómo obrar. Exactamente. Muchas veces, no sé, por ejemplo, diabetes. Sí, sí. Que tenés, que diabetes es una enfermedad muy común. Bueno, tenés que, de lo que es estudios, glucemia y hemoglobina glicosilada. Bueno, por ahí uno adjunta sin querer, le saca la foto, viste, la parte de la glucemia y se le quedó afuera el otro estudio. Bueno, nosotros lo llamamos y le decimos, agregalo y listo. Pero, el hecho de que la persona inicie el trámite a través de la aplicación, a nosotros lo que nos permite es mandar las cosas en forma inmediata a la plata. La gente que inicia el trámite en papel, lo que, digamos, el problema con el que se encuentra, no es un problema, pero se encuentra con algo que siempre fue así, que es que el correo interno nuestro viene los días martes. Y los días jueves o viernes viaja a la plata. ¿Por qué? Porque vienen los martes a salto, roja, después, vos imaginate que tenemos, somos todos 15 municipios del norte de la provincia. Otro día va a San Nicolás, para aquel lado, San Pedro, lo que se yo. El recorrido que le corresponde. Junta todo y los viernes va la plata. Entonces, y de acá salen las cosas los martes. Si vos llevas los papeles para hacer el trámite el miércoles, por un día tenés que esperar una semana para que se lo lleve el correo interno y tenés que esperar una semana y más para que llegue a la plata. En cambio, el que está cargado en forma digital, nosotros lo que hacemos es visarlo, que se dice, en forma digital y directamente lo mandamos a la plata así. En el momento. En el momento el médico auditor lo recibe en su computadora en la plata. Entonces, bueno, la diferencia en días es importante. Es importante. Sí, también, cuando uno carga un trámite a través de la aplicación, uno de los requisitos es cargar la receta, ¿no? Se carga la foto de la receta. Bueno, importante, guardar esa receta original, guardarla. Nosotros, cuando nos traen los trámites en papel, cuando históricamente recibimos los trámites en papel, tenemos un archivito donde ponemos todas las recetas originales. ¿Por qué? Porque después, cuando el trámite sale autorizado, esa receta va a ser la que va a llevar la persona a la farmacia. Correcto. Cuando es un ambulatorio. Sí, sí. Hay distintos tipos de medicamentos, lo hemos hablado, pero bueno, importante no perder nunca la receta. No perder la receta, no perder las órdenes originales. Nos ha pasado, mirá, por ejemplo, se me viene a la mente ahora un caso, ya que estoy hablando de esto, me voy un poquito por las ramas, pero es interesante que los afiliados tengan en cuenta algo cotidiano. Nos pasó esta mañana, un hombre, un afiliado que está tramitando audífonos, ¿no? El tema del audífono, si uno hace bien el trámite, o sea, si lo hace bien significa que trae todos los estudios y está indicado en la orden médica, está indicado un audífono que tiene que estar indicado con modelo y marca y ese modelo y marca que está indicado en la orden médica coincide con el presupuesto, digamos, el trámite no tiene mayores inconvenientes, no vuelve de la plata. No es rápido pero no tiene problemas, digamos. Lo importante de este tipo de trámites es que las auditorías se demoran un poquito, es no cometer errores como por ejemplo lo que nos pasó esta mañana, que en el apuro nosotros por mandar los papeles no los revisamos bien y ahí también, bueno, fue un error nuestro no darnos cuenta o no nos dimos cuenta que era una fotocopia a la orden médica. No era la original. No era la original. Entonces es importante, cuando uno inicia un trámite en papel siempre lo que es orden médica, lo que es historia clínica, el sello y la firma del médico tiene que estar en original porque es lo que vale, es lo que le da validez al documento, la firma del profesional. Entonces esa firma, ese sello, esa firma tiene que estar en original. Lo mismo cuando uno inicia un reintegro. Siempre la, por ejemplo, iniciar un reintegro donde vos por ejemplo asististe a un lugar, a un psicólogo que te firma una planilla de asistencia que nosotros le damos al afiliado. Bueno, todas las firmas de los profesionales, las firmas de los profesionales para que tenga validez el documento tiene que ser original. hoy en día en el caso de los reintegros ya que estamos y hablando de la originalidad de los documentos la factura antes se pedía que sí o sí esté firmada y sellada por el profesional pero ahora como la facturación es electrónica viste, ya no es como antes a mano siempre y cuando la factura sea la original cuando uno hace una facturación en la página de AFIP te emite original, duplicado y triplicado bueno, siempre tenés que traer ahí la original bueno, ya que estamos con el tema reintegros ahí tenemos en la placa las distintas digamos documentaciones necesarias para iniciar un reintegro ¿ves? presentación del DNI de la persona afiliada esto puede ser lo lleva al DNI nosotros le hacemos una copia en el momento le sacamos una foto lo imprimimos o lo lleva la copia orden médica como hablábamos original siempre con la firma del médico historia clínica fotocopia de estudios complementarios si los hubiese esto es según el caso porque por ejemplo no sé lo que es psiquiatría no se piden estudios complementarios porque es una no tiene estudios no sé desconozco debe haber algún estudio igual pero en la generalidad y en la práctica médica psiquiatría con una historia clínica ya se describe el cuadro de la persona sino que no hay un estudio un análisis de sangre que indique una patología psiquiátrica entonces para ese tipo de patología psiquiátrica por ejemplo no es necesario pero bueno la factura ¿ves? original o recibo profesional equivalente B o C original cumpliendo requisitos de normas de facturación emanadas por AFIP la planilla de autorización de transferencia cuenta va pero esa es una planilla que si vos ves que ahí está en azul significa que clickeando se abre entonces hay algo que yo venía pensando en el camino y digo esto lo quiero decir porque siempre se me escapa y por alguna cosa no lo digo que a los afiliados no tengan miedo de googlear no tengan miedo de utilizar el google o sea yoma está posicionado en las búsquedas de google siempre arriba siempre está posicionado arriba exacto y está bien posicionado pero también tiene como un trabajo de posicionamiento etc la cuestión es esta no tengan miedo de buscar en google decir bueno por ejemplo esto requisito reintegro yoma si si vos ponés requisitos reintegro yoma la primera opción que te aparece en google es esta página que estamos viendo claro si vos ponés no sé requisitos afiliación o por ejemplo el otro lo que nosotros generalmente hacemos cuando la gente va a la delegación a hacernos una consulta que necesita por ejemplo un andador un bastón una silla de ruedas cualquier tipo de elemento ortopédico o cualquier tipo de elemento audífono etc bueno si buscan google provisiones yoma accede directamente a la página que nosotros cuando ellos van lo que hacemos es buscar ahí buscamos google y le imprimimos la página y le damos la página impresa yo por ejemplo si alguien viene y me dice necesito hacer un reintegro que documentación voy a necesitar bueno esto busco requisito por reintegro yoma y le imprimo esta página se la imprimo y se la doy impresa obviamente no nos molesta para nada que la persona se acerque a la delegación y no nos molesta para nada es nuestro trabajo imprimirle y darle la hoja impresa y explicarle y repasar punto por punto después nos sirve mucho también que la gente cuando vuelve el afiliado vuelve con la hojita que nosotros le dimos o con unos papelitos que utilizamos que mira yo justo me los traje acá de ayuda en memoria y de paso no sé si se ve me parece que no bueno son los papelitos que nosotros usamos unos papelitos más o menos de este tamaño donde dice los requisitos de cada una de las cosas claro se lo damos en la mano y la gente después cuando vuelve lo que hacemos es ir marcando bueno tenés esto trajiste esto trajiste esto ah mira te faltó esto porque muchas veces incluso con una lista de documentación como la que veíamos recién o con una listita de lo que uno tiene que traer aún así a veces a uno le faltan cosas seguro yo estaba leyendo ahí recién que decía reintegro de cuenta Vapro por ejemplo claro puede ser a cualquier cuenta puede ser a cualquier cuenta generalmente nosotros nos referimos a eso o por ejemplo mira ¿vos saben CBU Banco Provincia? claro ¿por qué? porque como los afiliados a Lioma obligatorios son policías docentes municipales y empleados de la provincia usan cuenta Vapro todos tienen por su laburo tienen cuenta en el Banco Provincia pero por ahí alguno tiene otra cuenta pero si alguno tiene otra cuenta y prefiere que le depositen en esa otra cuenta declara otro CBU eso ese requisito del reintegro eso no impide nada para el reintegro no, no funciona igual no hay ningún problema no hay ningún problema exactamente tienes que declarar tu cuenta que corresponde exacto porque esa planilla ese requisito que vos veías ahí que estaba en azul lo que te abre es una planilla que vos lo que tenés que hacer es imprimirla la planilla de autorización de transferencia es tipo una declaración jurada de que el CBU es tuyo claro ¿por qué? porque viste que abajo dice también dice adjuntando ticket emitido por cajero automático donde conste número de cuenta sucursal bancaria y constancia de CBU no necesariamente tiene que ser la de la Compromisa puede ser otro banco pero tiene que haber el ticket que emite el cajero siempre que uno inicia un reintegro en IOMA IOMA antes no tomaba o lógicamente no se toma nunca un CBU escrito en la mano en una hoja en un papel porque ese CBU puede ser cualquier persona claro la impresión que hace el cajero es la más segura o sea es esa o si por ahí por casualidad uno lo tiene también lo que se llama un CBU informado el CBU informado que se pide en el banco esos son los documentos válidos que comprueban que el CBU o sea que la cuenta bancaria de la persona titular de IOMA es el que recibe la transferencia después cuando le pagan el reintegro a ver quizás está de más aclararlo pero bueno los reintegros se abonan por parte de IOMA al afiliado por transferencia bancaria correcto no existe no se maneja plata no se maneja plata no existe no hay ninguna a ver importante también tener en cuenta esto cuando uno va a hacer un reintegro o lo inicia en la delegación o lo inicia a través de la aplicación los requisitos son los que estaban ahí en pantalla en ningún momento se le va a pedir ni una clave bancaria ni un PIN ni nada por el estilo ojo porque hay todavía no ha pasado por lo menos no que yo me haya enterado pero puede llegar a ser digamos una situación aprovechada por algún viste algún estafador hay muchísimo hay muchísimo y entonces yo siempre digo lo mismo o sea lo que le piden acá es el CBU que el CBU es para después hacerle la transferencia es el ticket que emite el cajero y nada más no le van a pedir la clave ni le vamos a pedir digamos lo que sería el PIN para entrar ni la tarjeta de débito ni nada de eso eso nada solamente el CBU como se le puede dar a cualquier en cualquier comercio se lo pueden pedir también o en cualquier lugar digamos es común digamos un número que identifica su cuenta para poder hacerle una transferencia pero nada de claves importante a los afiliados que están viendo me llegan mensajes hola amigo consultale que se necesita para solicitar las tiras de la diabetes tiras de diabetes si tiras de diabetes es un accesorio que se llama y para las tiras se necesita la receta de IOMA siempre receta de IOMA siempre la receta violeta cuadradita que tiene el código de barra arriba que dice IOMA siempre se utiliza esa esa todos los médicos la tienen porque nosotros las llevo yo personalmente me las trae el correo interno y yo personalmente las entrego en la asociación médica una o dos cajas por mes cajas para que los médicos asociados a la asociación médica retiren la receta entonces en salto no hay faltante receta nunca lo hubo si ha sido un problema que nos hemos encontrado por ahí en Junín suele pasar que a veces yo no sé hay delegaciones que se manejarán de otra manera no es nuestra región todo seguro viste Junín pertenece a otra región pero en la región de acá la región pergamino no tenemos problema con la receta los médicos tienen recetarios bueno receta de idioma historia clínica si y hemoglobina glicosilada glucemia los estudios básicos para constatar la presencia de diabetes eso puede ser cuando cuando lo inició probablemente si si tiene tiras es porque ya tiene medicación si se mide es porque probablemente o está tomando metformina o que es pastilla viboral o está con insulina entonces eso lo tiene seguro esos estudios son estudios muy comunes repito glucemia hemoglobina glicosilada receta médica de idioma historia clínica y hay algo más que se pide que es lo que constata la cantidad de tiras que usa la persona que es el automonitoreo que es el automonitoreo bueno hay gente joven gente que está ducha con el aparatito si o mismos médicos jóvenes o médicos duchos con la tecnología que te pueden dar una mano que es sacar el historial de las mediciones lo enchufan al aparatito de una computadora y lo sacan en impreso bueno eso es para el que sabe enchufar el aparatito de la computadora tiene una computadora a mano etcétera el que no que cualquier persona si tiene una hojita de papel la misma que usa para anotar las mediciones agarra copia la hojita de papel los últimos siete días porque por ejemplo lo que tiene las tiras es que hay gente que se mide una vez por día hay gente que se mide dos y hay gente que se mide no sé tres o cuatro veces bueno que es lo que se hace se le pide que durante la última semana durante una semana anote las distintas veces que se midió o sea es muy simple pone día hora resultado entonces voy a poner día no sé hoy es miércoles bueno miércoles 8am me dio 130 miércoles 12am me dio tanto y así si después el médico auditor y eso firma DNI nombre y apellido del afiliado no es necesario que lo firme el médico eso ¿qué significa? el afiliado ahí está declarando las veces que se mide porque las veces que se mide cuánto le dio entonces le está dando como una validez a la cantidad de tiras que pide porque hay veces que digamos por ahí depende la cantidad de veces que uno se mide a la cantidad de tiras que le van a dar creo que la caja de tiras trae 50 50 tiras entonces si vos te medís una vez por día con una caja te alcanza si te medís dos veces por día ya no porque el mes tiene 30 días y la caja tiene 50 entonces hay que ver ahí cómo demostrás cuántas veces te medís cómo Ioma sabe cuántas veces la persona se mide utiliza tiras por día cuántas tiras usa con el automonitoreo repito receta historia clínica glucemia hemoglobina glicosilada y automonitoreo automonitoreo hecho por la persona no es necesario que o bueno si lo sabe sacar del aparato un golazo claro bueno esto es el agradecimiento porque nos acaban de preguntar eso así que bueno vaya la respuesta los accesorios bueno en general se pueden se inician ahí a través de la aplicación también es importante también tener en cuenta que todo lo que es accesorio también se puede iniciar a través de la aplicación este todos los accesorios tienen estos mismos requerimientos excepto el automonitoreo el automonitoreo es para las tiras está bien correcto el resto de las cosas lo mismo estudio complementario historia clínica orden médica que puede ser digamos en la receta de idioma por supuesto siempre en la receta de idioma porque ahí nos permite cargar a los sistemas con con el código de barra con la identificación de la receta nuestra perfecto ¿hay otras placas más? ¿por qué puede ser? sí, traje varias cosas como para ir para ir viendo este trámites afiliatorios bueno nos está pasando algo últimamente con 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 dos cuestiones que tienen que ver con la continuidad como voluntario que ya lo hemos hablado varias veces que es cuando la persona cesa en el cargo puede elegir puede optar por continuar como voluntario que es la única forma que idioma en este momento tiene para que la gente sea voluntaria o sea la afiliación voluntaria está cerrada está abierta solamente para jóvenes con el plan ese que también ya hemos hablado jóvenes con idioma 18 a 35 está abierta solo para ellos y solo por continuidad si una persona mayor de 35 años o una persona por más que haya sido afiliado ¿no? ojo que me ha pasado tengo un ex afiliado que es conocido que siempre me está consultando y volvió a abrir volvió a abrir consultaste por mi caso y cada vez que lo consulto con nosotros otra cosa también siempre consultamos en la plata no es que nos quedamos nosotros con la duda sí, sí, correcto mirá aunque sabemos que nos van a decir que no consultamos igual hacemos una nota igual la oficina nuestra trabaja así siempre que ustedes tengan una duda respecto por ejemplo en el caso de afiliaciones no nos quedemos con la duda hagamos una nota iniciemos un trámite de reclamo si hay algo que nosotros no tenemos problema en iniciar trámite y mandarlo a la plata y después seguirlo el no lo tenemos yo siempre le digo a los afiliados el no lo tenemos vayamos por el sí ahora sí hay cuestiones básicas como por ejemplo los 60 días desde el cese y eso hay un problema que es el sistema no nos permite a nosotros el sistema cargar una afiliación por continuidad cuando se superó los 60 días y otra cosa que nos está pasando que nos vinieron varios trámites rebotados es lo siguiente cuando una persona tiene a cargo a su cónyuge y esto parece una pagada pero y hay un divorcio y sale la resolución del juzgado y ahí te dan un acta de divorcio bueno cuando vos tenés ese acta de divorcio que tiene una fecha los 60 días para que el cónyuge que estaba a cargo queda en el aire o sea se pierde la afiliación porque dejas de tener ese vínculo de matrimonio bueno el ex digamos que antes estaba a cargo del titular ese ex tiene 60 días desde el acta de divorcio para hacer la continuidad como voluntario también puede seguir puede seguir como voluntario y ya pasa a ser voluntario titular su origen fue como ex afiliado a cargo de su expareja pero que pasa nos está pasando con que dejan pasar el tiempo digamos por ahí muchas veces la gente dice bueno no así o así hasta que IOMA digamos se dé cuenta entre comillas de que lo que pasa es que el problema es que cuando IOMA se da cuenta y te dice bueno no mirá ya pasaron tres meses pasaron los dos meses y chau ahí o sea al final te perjudicas solo porque perdés la posibilidad de continuar y nos pasó esta semana en dos casos dos casos recibimos con la misma situación y también nos pasó otra cosa cuando los estudiantes se reciben porque vos recordá que cuando vos tenés un hijo a cargo en IOMA lo tenés hasta los 21 años sin presentar nada para IOMA el hijo es menor hasta los 21 incluso terminó la escuela estudie o no estudie haga lo que haga no importa tiene menos de 21 hasta los 21 tiene IOMA correcto ahora hasta los 21 pero no inclusive hasta que cumple 21 si ojo el día que cumple 21 automáticamente se cae la afiliación de ese hijo pero si es chico que está estudiando pero si estudia exacto en una institución oficial bueno puede ser de lo que sea puede ser terciario universitario siempre y cuando sea una institución no oficial bueno ahí se lo afilia como hijo estudiante hasta los 26 inclusive o sea cuando cumple 27 se cae pero que pasa está estudiando y tiene en IOMA va a ser estudiante de los 21 a los 26 y muchas veces hay chicos que o estudian carreras cortas o van muy bien en una carrera larga y terminan antes de los 26 terminan a los 24 o 25 hay gente que se recibe re joven bueno ese joven que se recibió puede continuar tiene la posibilidad de vuelta de ser voluntario por continuidad o sea a pesar de la edad puede continuar en IOMA pagando digamos siendo titular va a pasar a ser titular voluntario es parecido al caso del ex que te comentaba recién o sea su origen es haber sido afiliado a cargo de un titular por ser estudiante hasta los 26 pero que pasa si se recibe a los 24 bueno importante demostrar que estudió hasta dos meses antes que inició el trámite que significa esto si se recibió por ejemplo rindió el último final en la mesa de marzo bueno tiene hasta mayo para presentarse para para continuar como voluntario como lo demuestra trae el analítico de la facultad donde dice o del terciario donde sea que estudie donde dice que rindió la última batería o pide una constancia de que rindió la última batería tal fecha eso le sirve como constancia de que terminó tal día y que de ese día no pasaron los 60 días para continuar como voluntario recibimos ahora en la delegación tres casos de jóvenes que claro habían estado estudiando ya te digo hasta marzo se recibieron o uno de los casos de las personas que bueno lamentablemente tuvimos que dar marcha atrás en la afiliación como voluntario es que al revés había abandonado la carrera claro había abandonado había dejado no había cursado durante todo el primer cuatrimestre y había ido el segundo cuatrimestre a iniciar la continuidad como voluntario y lamentablemente no lo pudimos afiliar miento lo afiliamos pero tuvimos que dar marcha atrás justamente por esto porque no tenía una constancia de que no habían pasado dos meses desde que había dejado de estudiar bueno importante para tener en cuenta para no perder la oportunidad de continuar como voluntario claro para no perder la mutuada que es muy importante claro y que hoy en día también está en aproximadamente 20 mil pesos 19 más o menos que a los valores que se manejan en las prepagas en el mercado en general es un valor muy accesible es más que interesante porque aparte también como siempre yo digo IOMA como toda obra social y como la situación en la que estamos atravesando el contexto económico actual nos vamos a encontrar con algún inconveniente alguna farmacia que nos quiera que nos diga y no que se yo los accesorios que me pagan a 60 días y yo etcétera bueno nos vamos a encontrar con esa queja típica que incluso en todos los rubros lo hemos conversado acá uno encuentra ahora si uno tiene una necesita una intervención quirúrgica o tiene alguna alguna afección digamos alguna patología grave bueno pequeña familia clínica pergamino nuestra señora del rosario de san nicolás el hospital italiano de la plata son lugares donde IOMA le va a cubrir al 100% todo lo que necesite y que no le quepa duda que va a encontrar excelentes profesionales lo mismo a Cansalto también obviamente Cansalto también hay excelentes profesionales que bueno los que trabajen por IOMA lo van a saber recibir y tratar e indicarle lo que necesite bueno gracias gracias a vos nos estamos acá sin tiempo gracias a vos no por favor aparte clarito no cortito pero si conciso nos vemos dentro de 15 días crees dale por supuesto hacemos la última pausa y venimos para el cierre